Aquí estamos ya a la altura de la base naval, miren esto, esto es de verdad que yo casi que no lo había visto. Esto sucede en Colombia. Declaran calamidad pública en Bolívar por inundaciones. En contenido viral te traemos los detalles de esta preocupante noticia. No te vayas y quédate hasta el final para que lo descubras. En 23 municipios de Bolívar la lluvia ha afectado a 16.324 familias, provocando daños en 5.544 viviendas y generado la pérdida de 49.145 hectáreas de cultivos, por lo que ayer en la tarde, luego de una reunión extraordinaria con el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo, la gobernación de Bolívar declaró la calamidad pública en el departamento. José Ricaurte, director de gestión del riesgo en Bolívar, señaló que la situación que hoy viven 23 municipios de Bolívar por cuenta de las inundaciones nos llevó a decretar la calamidad pública departamental. Esta declaratoria nos permitirá seguir atendiendo la grave emergencia que se vive en Bolívar por las inundaciones, la ruptura de jarillones y el desbordamiento de afluentes. Esta declaratoria tendrá un término de seis meses prorrogables por el mismo tiempo hasta que logren solucionar todas las afectaciones, daños y emergencias. Los municipios más afectados en Bolívar, según indicaron desde la gobernación, son aquellos que están a orillas del canal del dique y los que residen cerca de la mojana, donde el jarillón de cara de gato en San Jacinto del Cauca se vino abajo con las primeras lluvias que cayeron a finales del mes pasado, lo que hizo que muchos habitantes tuvieran que dejar sus viviendas para refugiarse en los 47 albergues habilitados, de los cuales 15 están en zonas rurales y 32 en zonas urbanas distribuidas en los 11 municipios. Desde que se inició la emergencia, el director de gestión del riesgo en Bolívar ha estado al frente de la situación, visitando a todas las personas que han resultado afectadas, entregándoles kits de alimentos, elementos de aseo, de cocina, toldillos, frazadas, hamacas, colchonetas y materiales de construcción. Su última visita fue a los municipios de Maates, Soplaviento, Arenal y demás aledaños al canal del dique, donde realizó un recorrido por agua y se pudo hacer un censo de las afectaciones que se presentan y verificar en qué lugares se podían evitar tragedias, aseguró Ricaurte. Con el fin de evitar que se presenten más inundaciones en cara de gato, el subdirector para el manejo de desastres señaló que ejecutarán unas obras de emergencia que tienen como objetivo el control de eventos de inundación y erosión que permitan la protección de la orilla de los sectores afectados en la margen izquierda del río Cauca. En su momento se dijo que esta obra y su interventoría tienen un valor total de más de 20 billones de pesos. Este sábado se llevó a cabo en el municipio de Manatí, Atlántico, un encuentro con Ariel Zambrano, subdirector de manejo de desastres de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, donde se revisó la situación de desbordamiento del canal del dique en algunos municipios y se atendieron las solicitudes de la comunidad. Cuéntanos qué opinas de esta noticia. Suscríbete, comenta, dale me gusta y comparte con tus amigos. Nos encontramos luego con más contenido viral. Hasta entonces.